Mira, yo soy un crón rebelde de larga duración. Yo empecé en el 1978 con diarreas, pérdida de peso, tenía sangre en heces, a veces también mucosidades, pero coincidió que se había muerto mi padre el 6 de abril de ese mismo año y parecía que las dos cosas estaban relacionadas. Entonces me decían que tenía todo nervios, que tenía que tranquilizarme. Bueno, cuando yo empecé a mirarme en serio y me hicieron una cronoscopia, gastroscopia, analítica, me enviaron a quirófano con un diagnóstico incierto, no se sabía bien bien qué era. Me hicieron una resección amplia de intestino y al final la anatomía patológica dio que yo tenía una enfermedad de Crohn, que entonces, al menos en Pamplona, era muy poco conocida. porque estaba fatal, estaba muy delgadito, me venía, vamos, me salía por debajo y fue porque una vez volví de la mili, pesaba 53 kilos y me dijeron, bueno, tú tienes que ir al hospital, tú tienes que... y ahí fue donde, al hacerme la primera con holoscopia, salió todo. Yo no sabía ni lo que era un crón. Yo tengo colitis ulcerosa. Me la dictaminaron hace ya unos casi ocho años. Bueno, empezó todo como si fuera una gastroenteritis, o al menos eso era lo que yo pensaba. Antes de empezar con la gastroenteritis esta, que yo pensaba que era eso, me empezaron a salir muchas llagas en la boca, unas semanas antes. Y entonces, bueno, se me curó y luego tuve esta, lo que yo pensaba que era gastroenteritis. Me encontraba indispuesto y, bueno, empecé a hacer yo mismo una dieta blanda, ¿no? Lo típico de arroz hervido, etcétera, etcétera. Y, bueno, pues entonces después ya llegó lo que era la sangre, ¿no? Cuando iba al baño. Y, bueno, pues entonces fui al médico y, bueno, pues me tuve un ingreso a unos días. En este caso, bueno, pues fue en una clínica privada. Y luego ya, con que no encontraran el que era, me tuve que ir corriendo a la sanidad pública. Y entonces allí, después de algunas pruebas más, pues entonces ya dictaminaron que era lo que tenía, ¿no? Uy, yo fumaba todos los días. Desayunaba, me iba a tomar el café con leche fuera de casa. Y después del café con leche me fumaba un cigarrillo y me iba corriendo al lavabo. Tenía un despeño diarreico. Pero yo aquello no quería relacionarlo con mi enfermedad. Mi día a día ahora mismo es de lo más normal del mundo. Lo único, al principio yo sí que tuve muchos problemas porque mi crón sangraba. Y de vez en cuando pues le daba por sangrar y darme un dolor horrible. Pero yo ahora mismo, desde que dieron con un tratamiento así con el Imurel y tal, puedo comer de todo, puedo hacer vida normal, yo hago deporte, salgo, bebo, no fumo porque ya no fumo. Pero vamos, cualquier chico de mi edad que tengo 40 años hace lo mismo que yo. Incluso a lo mejor hace hasta menos. Medicarme cada ocho semanas, que eso es impepinable y tienes que estar ahí. Porque, bueno, lo que te diga el médico tienes que estar ahí, sí. Hombre, yo a un enfermo que le diagnostiquen ahora crón, primero de todo le diría que no es lo mismo que te diagnostiquen un crón ahora que hace 38 años. Que ahora se sabe mucho más, hay tratamientos mucho más eficaces. Que hagan caso de su médico o de su equipo sanitario y que si no tienen confianza que cambien. Pero que hagan caso de ese equipo sanitario y sin embargo que no hagan caso de toda esa gente bien intencionada que te van diciendo que, bueno, que hagas eso, acupuntura, homeopatía, el aloe vera, el no sé qué, que te taladran la cabeza con buena intención pero que no sirve para nada. Puedes probar muchas cosas pero al final el único que sabe cómo curarte o cómo mejorarte es tu equipo sanitario. Una persona que la haya acabado de diagnosticar simplemente es que no sea hunda, que no al revés. Entonces, cuanto más positivo seas, más ganas tengas de vivir, más te cuides, más vas a disfrutarlo luego todo. O sea, si te encierras en que eres un enfermo y tal, yo creo que es lo peor que puedes hacer. En el momento que está ingresado, digamos que se tranquilice, que luego se va a estabilizar todo. Estoy seguro de que es así. Y luego cuando sale del hospital también que vaya con mucha calma, que escuche mucho a su cuerpo y que no lo fuerce. Y luego que siga la pauta del doctor si ha de ser pastillas o si ha de ser lo que sea, que siga la pauta exactamente como dicen. Y luego si hay algún tipo de que no puede hacer según qué cosa, etc., pues que no ha sido mi caso, pero que también lo respete.